Vamos a continuar con más noticias. Un motociclista repartidor de comida rápida resultó con lesiones en su cuerpo luego de impactar contra la parte trasera de un carro la noche de este miércoles en el sector de la Laguna de Tizcapa, en Managua. Un repartidor de comida rápida, identificado como Ricardo López, resultó con una de sus piernas fracturadas tras impactar la motocicleta que conducía contra la parte trasera de un carro en horas de la noche de este miércoles propiamente en el sector de la Laguna de Tizcapa, en Managua. Según declaraciones de un atestigo, el vehículo se encontraba estacionado en el lugar sin las debidas señalizaciones de parqueo. Hasta que pegó el pencaste, porque no tiene pidevilla, tiene que poner un pidevilla o algo y tener la luz encendida. Y él no encendió la luz, usted sabe que eso es prohibido. Tiene que encender por lo menos la bujía del carro atrás. De pronto usted escuchó. De pronto, nosotros miramos todos, en el bergazo estamos aquí. Sin embargo, el conductor del carro de nombre Javier Antonio Urbina aseguró que sí tenía las luces de parqueo encendidas, ya que al momento del accidente pretendía meter el vehículo a una vivienda. A meterlo iba ahorita. ¿Ya viste aquí en el estado? Sí, sí, aquí lo iba a meter, porque aquí yo lo meto, pues, porque aquí me dan donde meter el carro. Y cuando ya ríe el lazo, pues, ya lo vi caído a los dos. Dice una vecina de aquí del lugar que usted no tenía las luces, ¿qué tan cierto? ¿Cómo no, madre? Porque me estoy parqueando, me estoy parqueando, ya me entienden, me estoy parqueando. Y abriendo el puerto cuando lo apagan. Nada más que él venía rápido, en seso de velocidad, se fue a estrellar. Porque me dio en la propia esquina, usted está viendo. El lesionado fue atendido por miembros de los bomberos y trasladado en una de sus unidades hacia el hospital Manolo Morales. En tanto, agentes de tránsito realizarían las debidas investigaciones para determinar quién de los dos conductores tiene la mayor responsabilidad en este incidente. Con cámara de Edi Linarte y Ariza Calero, Acción 10.